El envejecimiento es un proceso que ocurre de forma natural. Es una combinación de varios factores la que determina la velocidad a la que envejecemos. Cómo manejamos el estrés, nuestro estilo de vida, la genética y el medio ambiente. La capacidad de nuestro cuerpo para reparar estos daños y llevar a cabo procesos biológicos críticos es lo que determina nuestra salud y longevidad. Hoy, Yones te brinda la solución mediante su línea de productos nutracéuticos, los cuales proveen a tu cuerpo los elementos necesarios para retrasar el envejecimiento y mejorar tu salud. VidaSed es un suplemento alimenticio 100% natural. Se elabora con especies nativas de fracciones de granos de arroz. Estos granos son sometidos a una selección específica. Se cosechan al inicio de su etapa de crecimiento, cuando su contenido de nutrientes se encuentra en su nivel más alto. De esta manera, provee a las células de tu cuerpo los nutrientes vitales esenciales para mantener una salud óptima. ¡Gracias!